Los Cantos de Jesús por Timothy Keller Abril 9 La Alegría de la Gracia Salmo 47 del 4 al 10 Él nos elegirá a nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Tuvió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abram, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. La Alegría de la Gracia El canto de las naciones un día tratará de cómo Dios salvó al mundo a través de su gracia. Él escogió y amó a Israel. No porque el pueblo fuera más sabio o mejor, sino simplemente porque lo amó. Así que mientras hablamos a otros sobre Dios, no hay lugar para la condescendencia o la superioridad. Todos nosotros hemos sido salvados solo por gracia. El último versículo revela una visión asombrosa. Tarde o temprano, el pueblo de Dios, llamado los hijos de Abram, incluirá gente de toda lengua. Esto le fue prometido a Abram, pero solo en Jesucristo, cuando él ascienda al gran trono, esta promesa será cumplida, como la podemos leer en Apocalipsis 7, 9. Oración del día. Señor, frecuentemente observo algunas personas y pienso, ese tipo de persona jamás adoptará la fe cristiana. Pero pensar eso es olvidarme de que ninguna persona es del tipo cristiano. La única razón por la que creo es por el milagro de tu gracia. Así que permíteme compartir el evangelio con confianza y esperanza. Amén.